Es para Adrián Rápidamente amigos, luego después de Adrián tenemos a José Cobian Luego a Miguel Acá está el micrófono compadre Ah no lo quiero usar Siento que me vuelvo loco No sé qué Dios lo hace Comperito poco a poco Madre santo Ya me estoy desesperando No puede ser que te vas a jugar No puede ser mejor Porque sé, porque sé Porque sé que nunca sale Sale, sale Ahora sé Quiere llorar Es que debe llegar No Quítela pues, vamos a ver que sigue Hombre, mire nada más Estaba Vamos a ver que sigue